Les contará esta milón Algunas cosas que piensa Los años 2000 se acercan Un nuevo siglo comienza Tal vez por ser desconfiada A todos quiere contar Por si la quiere cambiar Por alguna otra cosa rara No vaya a ser que el futuro Le cambie la mirada Milongas por nombre me dieron Y milongas por siempre fui Anduve entre mil guitarras Y entre fogones y mates viví Amiga soy del peón Patrón u hombre de campo Y dejo escuchar mis acordes Por las radios de algún pago Compartiendo verso a verso Con quien me extiende la mano Tristón a veces me encuentro Por las causas de la vida Pero alegre también rí Y comparto mis alegrías Vibrando tenue y dulzón En voces y en instrumentos Soy expresión del pueblo Soy letra, soy sentimiento Y elevó mi canto en versos Acompañada de tiempos Después de haberles narrado Un poco de lo que fui Ahora quiero contarle Lo que pienso pa'l dos mil La nueva tecnología Del mundo hoy se apodera No abramos jamás tranquera A cosas que no conocemos Pero tampoco las cerremos A lo que pueda ser bueno Todos somos conscientes Que siempre hay que innovar Que no podemos quedar Retrasados en el tiempo Como mi loca yo siento Que demasiado rápido vamos Pero si hay que cambiar Cambiamos de notas o de instrumentos Pero yo siempre seguiré siendo Milonga Pa' todo el tiempo A moha a lo que pueda ser bueno A lo que sea Gracias.